Amigos, my friends, this is the end, se acabó, se finí la Liga Smart Bank 2020-2021. Bienvenidos al último blog postpartido, Sporting de Gijón 0, Almería 2, derrota en el templo. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, pues eso, bienvenidos a un nuevo vídeo. Complicado, ¿eh? Complicado el último partido de Liga, complicado el sabor agridulce que nos deja esta temporada porque se nos esfuma el playoff, porque se nos esfuma la opción de soñar con jugar en primera división y además en tu estadio con afición. Por primera vez en la temporada pudo entrar gente al Molinón, cerca de 5.000 espectadores que vieron cómo el equipo no conseguía ese último paso y entrar en esa promoción para intentar jugar en la élite del fútbol español. Un partido que además pues deja sensaciones bastante complicadas por el tema de que pues pierdes por dos fallos de tu portero. Un portero, un Diego Mariño, que a lo largo de la temporada vale que tuvo sus más y sus menos, pero en una media general, en una media global, vamos hablando de que Mariño pues no sé cuántos puntos nos daría, pero muchos más de los que nos haya podido quitar, entre comillas, ¿de acuerdo? Vamos a decir que vale, cuando un portero falla pues todo se ve mucho más grave, ¿no? Todo es en plan de madre mía vaya cantada, madre mía, pero claro, cuando te salva ese punto al final con un paradón, cuando consigues esa victoria por la mínima con dos o tres paradones, ahí pues nada, hay los méritos del que mete el gol pero no los méritos del que te los salva y ayer pues la culpa parece que llegó toda de Mariño y al contrario. Es más, vi varios vídeos que se compartieron por redes sociales de la ovación que le da el Molinón al final del partido a Mariño y a la plantilla, ¿vale? A la plantilla en general, pero sobre todo a Diego Mariño porque claro, el chaval estaba desolado, joder, o sea, un tío que siente el Sporting y que pues se culpa a sí mismo de que no hayas entrado en playoff, que hay que matizar esto porque realmente si no te meten esos dos goles quedes cero a cero, o sea, hubieses quedado fuera del playoff igualmente, pero vamos a hablar de todo eso y un poco más. Abro un pequeño paréntesis porque ya está la gente, el OPI, quién va a seguir, quién no va a seguir, a quién venderíes, a quién ficharíes, qué hacemos, vamos a calmanos, ¿vale? Esto es el pospartido hay tiempo, hay verano para hacer todas estas historias, aunque ya hay movimientos por mareo haremos seguramente, hoy no porque juega la Sub-21 y veremos a la Sub-21 en Twitch pero probablemente en los próximos días hagamos un directo, pues un poco comentando la situación de la plantilla quién creo yo que debería seguir, quién creo que no, a quién renovaría, a quién no, quién creo que va a ser traspasado a quién no, entonces bueno, vamos a tocar un poco todos esos temas, pero hoy en este vídeo quiero hablar única y exclusivamente del partido contra Almería, ¿vale? del último partido de Liga porque sé que ahora todos nos está picando ya la historia de saber cuál es la planificación de la próxima temporada si ya que la hay y ver qué hace Javi Rico, Gallego y demás, pero bueno, vamos a centrarnos en este partido y para eso tendremos tiempo, ¿de acuerdo? o sea que os invito a que me sigáis en Twitch porque seguramente lo hagan directo y luego aquí lo resuba. Partido de ayer, bueno, salimos con una alineación un pelín diferente, un pelín diferente, salió con Pablo Pérez arriba acompañando a Yuca, salió con Nacho Méndez en banda sacrificó el doble pivote y sacó a Pedro Congrajera y bueno, pues en la zaga Guille Rosas que volvía al lateral derecho tras sanción, una alineación dentro de lo que cabe ofensiva, ¿vale? dentro de lo que cabe ofensiva, ¿por qué? pues porque no está Manu, no tiene esa Manu García que es el mejor del equipo, no pues alinearlo, Gaspi Campos se cayó de la convocatoria al final por lesión entonces tienes que tirar de Nacho Méndez, el otro día metes a Campuzano pero contra Almería no lupones de titular, bueno, tampoco lo entendí muy bien eso porque el otro día cuando estás jugando a la desespera a bombear balones no metes a Pablo Pérez pero hoy que en teoría tienes el campo para ti, tienes la posesión para ti, tienes para hacer fútbol no saques a Campuzano que en teoría lleve a jugar más por lo raso. bueno, al final sales con una alineación como puede salir, ¿no? perfectamente sales con Saúl, porque Pablo sigue lesionado, bueno, en fin, sales con lo que sales pero el tema es que durante la primera parte, excepto un tirudaytor que sale fuera corregidme si me equivoco, pero no tira esta puerta, o sea, el porterudayos no hizo ninguna para Marinho creo que tampoco, pero tiraste 45 minutos en los cuales no conseguiste meter un gol contra una Almería que salía con muchas reservas, de hecho salía sin Sadik que era el que estaba ahí arriba junto con RDT y Yuka luchando por el máximo goleador de segunda división y salían sin Sadik, que yo dije, hostia, que raro, bueno, en teoría Rubí consideró y vio bastante bien que no le hacía falta Sadik para ganar al Sporting ayer. Bueno, en la primera parte lo que digo, no vi un Sporting que saliera a morder, un Sporting que saliera a ganar el partido, la verdad os lo digo, veo al Sporting como lo vi en muchos partidos, especulando, intentando tener el balón, que corra el reloj y luego pues si engancha alguna Yuka, pues perfecto, si engancha algún alguien por ahí, estupendo, pero no, volcado arriba, una presión digamos alta, un intento de tener la posesión en zona de tres cuartos, mover el balón de lado a lado, no vi ese Sporting, vi el Sporting un poco de los últimos partidos, un Sporting con más mieu que ganes de meter gol, para mí, que a lo mejor todos dicen, hostia, el Sporting salió volcado, bueno, el Lugo hacía lo suyo, el Lugo hacía lo suyo, de hecho desde aquí quiero darle enhorabuena a toda la afición del Lugo por conseguir la permanencia, al igual que quiero pues también desear mucho ánimo a los que estén de aquí de Sabadell o de Logroñés, ¿vale? Ya sabemos que Castellón y Albacete habían descendido, pero bueno, al final en los que se la jugaban y enhorabuena también al Alcorcón y a los aficionados de Alcorcón porque coño, consiguieron también la permanencia y el año que viene nos volvemos a ver con ellos. Lugo hacía lo suyo, tíos, el Lugo ganó, al rayo, ¿sabes? El Lugo ganó al rayo, el Lugo hizo lo que tenía que hacer para salvarse ellos y que a su vez nos ponía a nosotros con toles ventajes de la historia, para poder conseguir nosotros ganar en el Molinó y entrar en playoff, pero no lo conseguimos. Empezamos la segunda parte con un tirú de Yuca que hizo una muy buena para el porterú del Almería, una parada de puta madre abajo, y luego pues yo, sinceramente, no recuerdo en ninguna ocasión hasta el tirú de Akeche con la derecha que acaba en gol tras el fallo de Mariño. Luego también te puedo comprar una que tuvo Campuzano que no supo controlar dentro del área para quedarse solo delante del porterú, el otro tirú desde fuera del área de Akeche que sí, sí que fue un poco más perro porque, bueno, boté por delante a Mariño, da igual, eh, considero que a Mariño y un porterú que se prepara perfectamente, pero bueno, puede ser un tiro más perro. En cualquier caso, 2-0, 0-2 y para casa. Y está, no hay más. Tú no hiciste lo tuyo. Gallego hizo cambios a lo loco, o sea, hizo cambios a lo loco, entendamos. Hizo cinco cambios. Podemos interpretar que eso ya debe ser cambios a lo loco para Gallego. Borja López, que estaba siendo el mejor de la defensa para mí, lesionóse, o tenía molestia y se entró más valiente. Metió a Cris Salvador por grajera, metió a Campuzano, quitó a Hector, metió, o sea, hizo, hizo cambios a full. O sea, metió para allá todo lo que tenía y todo lo que podía meter. Metió el Chumi, hizo, hizo todo lo que podía hacer. De verdad, mirarles para el banquillo y de lo que había, poco más podía meter. Pero bueno, al final dejaste escapar tú, solito, en un partido, la opción del playoff. Pero es que, esto no viene aquí, y los que seguísen los directos, los que seguísen los pospartido, los calculadores que fuimos haciendo y demás. Cuando perdimos contra el Mirandés aquel partido que el Mirandés iba con 10 de COVID, ya lo dije, este Sporting no entra en playoff. El Opi está flipado, sacamos y 7 puntos al séptimo, no sé qué. No entramos en playoff, no entramos en playoff. Este Sporting no está jugando. Pum, empezaste a pechar, a pechar y ¿qué hicimos? En los últimos 30 puntos, 9, si no me equivoco. En los últimos, ¿qué? 7 partidos, 8 partidos, no sé cuántos partidos, ¿qué metimos? 3 goles. Si no mete goles Juga, aquí no mete goles ni el apuntador, joder, ¿sabes? Entonces, lleva un hándicap muy grande que tienes que superar. O sea, tienen que hacerlo todos los demás equipos muy mal para que tú, haciendo tan poco, te metas. Eso es hielo que yo creo. Ahora bien, si me equivoco, pues me corregí. Poco más que decir del partido. Creo que lo tuvimos muy de cara para poder meternos. En este último partido, hablo única y exclusivamente de este último partido, pero no pudo ser. El equipo no dio para más, físicamente quemados, aunque Gallego diga a mi por cien físicamente. El equipo ves, Luqueta, físicamente quemado, porque vamos. Y sobre todo, pues, lo que más me jode y es por les formes, tío. Por Mariño, tío. Porque yo ayer dábame una pena de la Virgen. Ver cómo Mariño salía del campo destrozado y yo creo que pensando que la puta culpa fue toda de él. Y es que yo mentira, joder. Es que yo mentira. Es que yo lo que más me tocan los huevos. Pero bueno, ánimo desde aquí a Mariño, porque sinceramente tenemos un porterazo de la Virgen. Y espero que siga en la temporada que veo. Y de esto ya hablaremos, ya os digo, en otros directos y en otros vídeos. Nada, hoy tenemos la Sub-21, que jugará Manu García. Hay sorteo para suscriptores de Twitch. Si os queréis pasar por allí, sois bienvenidos. Estaremos en directo hacia las 6. Y nada, Push Sporting. Y ahora ya pensar en la 21-22, que es lo que nos queda. Hay mucho que tratar. Tema bonos, tema altes, tema bajes, proyecto, valoración de la plantilla, valoración del entrenador. Ya os digo que tenemos para hacer todavía muchos vídeos, muchos directos y muchas historias tratando todo esto. ¿De acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias a todos los que seguisteis los blogs postpartido durante esta temporada. No sé si haremos también un poco de seguimiento al playoff. Yo creo que sí, porque al final hay fútbol y aquí lo que nos gusta hay el fútbol. Y estaremos atentos a ver quién consigue el ascenso en comentarios. ¿Vosotros quién creéis que sube? ¿Lega, Girona, Rayo o Almería? ¿Cómo lo veis? Venga, abajo en comentarios. Que yo os lea. Y nada, vamos para adelante. Vamos para adelante con todo. Seguimos en contacto. Un abrazo, cracks. ¡Chao!